Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por darle click. Sí, ya entraste al chisme cachetón y a lo mejor te intrigó la miniatura y el título, pero ahí te va lo que pasó. Esta anécdota radica desde tiempos inmemoriales, cuando estoy estudiando en la universidad. Cuando inicié mi universidad, cuando inicié mi carrera, que fue en el 2002, siempre he estado como súper en chinga, como que súper motivado para hacer cosas. Y bueno, imagínense a esa edad, cuando te quieres poner al mundo, cuando por fin dejaste de estudiar pendejadas de preparatoria, que dices, ¿de qué me va a servir esto? Y ya había entrado a mi carrera, a lo que yo había escogido, que es periodismo. Tenía una cámara, era muy práctica, esa la tenía desde la prepa. Era una cámara, una handycam, pero no sé si les tocó alguna vez, era, creo que se le llamaban mini-VHS. O sea, eran unos VHS, ah, pues deben estar por ahí. Era una cámara muy moderna, porque mira, se usaba esto. Eran los mini-VHS. ¿Cuál era la gran diferencia de un partido del CUM contra el Atlético a España? Cuando jugaba fútbol. Bueno, era una cosa súper moderna, porque eran unos VHS, unos mini-VHS. La gran novedad en ese momento es que casi todas las handycams usaban un cassette, que no podías reproducir en ninguna parte. Tenías que hacer como el transfer para que pudieras reproducir en una televisión normal. Aquí, con estos, se ponían un adaptador, que no sé si sigas sobreviviendo, se ponían un adaptador, lo cerrabas, y metías como el adaptador completo de VHS a tu reproductor de VHS. El punto es que tenía yo de estos, de aquellos tiempos, literalmente de principios de siglo. Y sí, grababa todo. Me metía a todos los eventos que podía. Estuve de infiltrado en la Rebel. En la porra, una de las porras más bravas del fútbol mexicano. Saludos para todos ellos. Este anecdotario creo que les va a gustar, porque los va a dejar bien parados. Porque se han dicho muchas cosas acerca de las barras bravas, de las porras del fútbol mexicano. Pero no se ha dicho, no han tenido, yo creo que, una justicia suficiente. Porque siempre hay dos caras de la moneda. Y no todo es malo, no todo es bueno. Pero hoy se los voy a compartir. Tenía un vecino, un buen amigo de la infancia. No voy a decir su nombre, porque no quiero que se enoje tanque. Este, no, porque no sé si quiere que se diga su nombre o no. Así lo voy a decir, no tiene nada malo. Se llama Gustavo, le dicen tanque. Imagínate cómo está el cabrón. Yo lo conocí así, así, un moquito ese. Y ahora es un pinche tanque de gas, de esos de tacos. No está tan alto, pero sí está, este, anchito, digamos. Es de huesos muy, muy, muy grandes. Este compa, junto con otra bolita, pues siempre le fueron a los Pumas, ¿no? Ustedes saben, no es secreto para nadie, que yo lo voy a la América. Por herencia, porque a mi papá le iba a la América y crecimos viendo los partidos de la América. Y por eso mi hermano y yo somos americanistas. Y le tenemos mucho cariño al club. Pero somos tipos pensantes y que respetamos a quien le vayas, ¿no? Respetamos la afición de todos y cada una de las personas que nos ven. Y este respeto viene desde la juventud. Pues, pues, todos tú que me estás viendo. Seguramente tienes amigos que le van a la América, a las chivas, a los Pumas, a Cruz Azúcar. Bueno, a Cruz Azúcar, que ya por lo menos ya todos son de Clos. El punto es que una bolita de amigos, de vecinos, le iban a los Pumas. Y empezaron a ir constantemente a la Rebel. A apoyar, a alentar al equipo cada semana o cada 15 días que les tocaba de local. Y se iban y se armaba un desmadre o camadre, ¿no? O sea, hacían estas caravanas. No sé si todavía están haciendo las caravanas. Porque escuché, por lo menos en Monterrey, que estaban prohibiéndolas. Por todo lo que ha pasado. Porque se han agarrado a madrazos grosísimos entre porras de los diferentes equipos, ¿no? Entre los equipos regios, ¿no? De Monterrey, de los Rayados y de los Tigres. Y aquí siento que ya cada vez es menos. Yo les estoy hablando de una época donde todavía estaba un poquito más caliente el asunto. Las circunstancias. Y entonces le dije a Gustavo, oye, invítame. Quiero vivir la experiencia. Quiero ir a un partido con ustedes. Grabar, hacer un reportaje para mi escuela, para mi licenciatura, bla, bla. Y me dice, claro, vámonos. Lo planeamos para que fuera un partido chingón. ¿Cuál es el partido más chido contra los Pumas? El que van contra el América. Y entonces me dice, ¿te rifas venir de Pumas a América? Pues claro, güey. Iba a ser en el Estadio Azteca. Entonces la caravana iba a comenzar en el Estadio Universitario. Y nos íbamos a ir todos insurgentes para agarrar rumbo periférico o rumbo a Santa Úrsula. Donde está el Estadio Azteca. Se hace el recorrido caminando. Van todos en bolita, cantando, hinchando de desmadre, alentando al equipo, bla, bla. Y entonces, bueno, ya me dan mi camiseta de la Rebel. Pues de mi modo, ejercicio periodístico. Me puse la camiseta de la Rebel. Y ahí estuve grabando unas imágenes padrísimas. La gente como, o sea, la energía que tienen. Y el apoyo que le dan al equipo. El amor que le tienen a la camiseta. Y la forma en que tienes que entrar en el mood si no te vas directito a la chingada, ¿no? Si veían a alguien que estaba callado, le decía, no con estas palabras. Pero era como, o bailas, o cantas, o te largas, güey. ¿No? ¿Para qué estás aquí, cabrón, no? Entonces era como... Ya se aventaban sus cánticos argentinizados. No, no argentinizen las cosas. Hay unas canciones bien chingonas mexicanas para que se fusilen las de Boca o las de River. No. Es mi única crítica hacia sus cánticos. Lo demás está bien chingón. La energía que le ponen, la creatividad que le ponen. No paran ni un segundo. Entonces, ya íbamos por Insurgentes, recorriendo las calles, dejando libres modelos. Creo que en ese momento no había Metrobús. Entonces, Insurgentes estaba mucho más amplio. Y ya dejábamos un carril o dos para que circularan los carros normales. Todo iba bien, todo era alegría, hasta que llegamos al Estadio Azteca, así como íbamos como subiendo una de las callecitas, y donde ya se empezaba a ver el Estadio Azteca. Las rutas estaban muy bien definidas, se supone. Le dicen a la Monumental, que es la Porra de la América, que entre por Tlalpan y a lo de los Pumas que entren por Periférico, para que no se choquen, para que no vayan en la misma avenida y evitar cualquier tipo de respidez. Y entonces íbamos caminando todos, yo grabando. Y apenas ibas entrando, y afuera del Estadio estaban los granaderos. Entonces, yo viviéndolo desde una perspectiva en la que no era un aficionado de los Pumas, normal, ¿no? Era un invitado. Pero yo estaba siendo testigo con mi cámara de lo que estaba sucediendo. Y entonces, hasta yo me sentí agredido. O sea, estos güeyes estaban cantando, echando desmadre. Y lo primero que se topan cuando llegan al Estadio Azteca, son unos pinches granaderos mal encarados, con escudos, con toletes, y con cara de, estoy listo para romperte tu madre, ¿no? Y entonces así, la imagen fue impactante, ¿no? Yo que estaba como con la sangre menos caliente, me sentí atacado, me sentí ofendido, me sentí agredido. Imagínense estos güeyes, están así con la adrenalina. Entonces, ahí no pasó nada. Como que nos dirigieron a las puertas, ¿no? Nos vamos metiendo a las puertas. Y bueno, en ese momento, yo traía una handicam, no traía una cámara de video, así como de, este, de televisor y demás. Y entonces, pude meter la cámara, pero como que me empiezan a hacer revisión. Y le dicen, ay, sí, estoy bocado, ¿no? Y me querían quitar la cámara los policías, los de la entrada. ¿Por qué me vas a quitar la cámara, güey? Pues es una handicam, güey. ¿Por qué me la vas a quitar? No, sí, es que no está permitido. ¿Por qué no está permitido? Todo el mundo toma fotos y hace lo que quiere. ¿Y por qué no me quieres dejar pasar mi cámara, güey? No, no, que no. Y yo ya era parte. O sea, eso es una de las cosas bien chingonas, que dentro de la Rebel, pues si estás en la Rebel, estás con ellos. Y entonces, de alguna u otra forma, siempre te están apoyando. Y luego, luego, se me acercaron varios güeyes que nunca había visto en mi vida para decirme, ¿qué pasó, güey? ¿Todo bien? No, pues es que no me quieren dejar pasar la cámara. ¿Por qué no quieres dejar pasar la cámara? Y ya se ve uno, o sea, cámara ruda. ¿Por qué no quieres pasar la cámara? Y estaba una mujer policía. No, ni eran policías. Eran como está. Y dice, ¿a Chile? ¿También hay mujeres rebelé, güey? Pásate de verga. Y ya como que en ese momento, mágicamente, la seguridad como que se le amplió el criterio. Y digo, ah, sí, ya, pásale. Y ya me pasé y me metí al estadio y empecé a grabar. Y de repente, una de las partes más frustrantes de mi vida, o sea, era una pendejada, pero todavía me recuerdo, me da un coraje. En los pasillos, en los pasillos, todavía no estaba el partido a la mitad, estaba en la mitad del partido jugándose. Nadie estaba ardido y veo que a la mitad de los pasillos afuera de las gradas, ya dentro del estadio, pero ustedes saben que para entrar a las gradas, a los asientos, hay unos pasillos donde están los baños, donde venden cervezas, etcétera, etcétera. Antes de entrar a las butacas, había ahí unos cuates que estaban, o sea, eran dos o tres, güey, o sea, yo los vi muy normales. Y de repente, unos granaderos llegaron y con escudos los empezaron a aventar, los empezaron a chocar. Y entonces, ¿qué hice? Pues empecé a grabar. Pero, como yo estaba en una zona en donde no había ningún staff, no había nada, y aparte, más corajeo ahorita les platico, ¿por qué? Porque tenía grabados otras cosas. En ese caso tenía grabado unos cortometrajes que hice en la preparatoria, en donde era como de superhéroes y había pistolas y había poderes. Lo tenía grabado ahí y me sobraba cinta. Y de pendejo empecé a grabar a partir de donde estaba libre. Entonces, ¿por qué de pendejo? Porque empiezo a grabar a los granaderos pegándole a la gente nomás de huevo. Y llegan y me ve alguien y me dice, a ver, ¿tú por qué estás grabando, güey? Y llegan los policías y me agarran de todas partes, güey. Así, no me agarran, me empiezan a empujar de todas partes y me empiezan a pegar en las costillas, güey. Yo traía la mochila y traía la cámara. Yo traía la correa de la cámara. La tenía puesta, la tenía cruzada para que no se me cayera. O si me empujara, no pasara nada y no se cayera. Entonces, me rodean y me empiezan a pegar en las costillas. Me empiezan a dar patada. Yo, güey, o sea, yo solito, estaba solito y lo único que estaba haciendo era grabando, ¿no? Y me empiezan a jalar, güey, la cámara. Pa, pa. Las correas son para eso, son para que no se te caiga, ¿no? Entonces, traía así marcado, casi sangrando. De los jalones que me metieron porque me querían quitar la cámara. Y no podían, y no podían. Total que no me podían quitar la cámara. Me empezaron a golpear por todas partes. Y de repente llegó alguien como de staff. Se veía un poquito con más de educación. Y dice, a ver, ¿qué pasa? Le digo, güey, me están pegando, güey. ¿Por qué? No sé, porque estoy grabando, porque le estaban pegando a otro cabrón. Y yo estoy grabando y me están, ahora me están haciendo esto. No, 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 necesitas borrar lo que grabaste. ¿Por qué, güey? No, es que si no, ahorita te vamos a ir. Y yo estaba chavito, güey. Imagínate la presión de todo eso en ese momento. Y entonces ya me dicen, a ver, dale play. Y ya le doy play. Y dice, no, ayer estaban apareciendo armas largas. ¿Dónde grabaste? Es una película, cabrón. Estoy sacando poderes, güey, no, mamá. Lo siento, lo que va a pasar es que te tenemos que quitar el cassette. Porque, no, lo borro. No, no, si lo borras, de todos modos vas a tener tu cassette. Y entonces tú puedes estar grabando otras cosas. Y no está permitido. ¿Por qué, güey? Eso es súper frustrante. O sea, la presión de todo eso, ya lo ves en perspectiva. Y dices, no, no, te vieras así como empelotado. Y decir, madre, no. Les terminé dando el pinche cassette. No tuve ninguna imagen de todo el día que estuve. Porque ya sabrás que la caravana se hacía desde muy temprano. No tuve ninguna imagen dentro del estadio. No tuve ninguna imagen de lo que pasaron estos güeyes que los estaban golpeando. Y tampoco de cuando me golpearon. Y de lo que había grabado en la prepa que lo quería un chingo, ¿no? Y se perdió para siempre. Se los di y valió madre. Corte A, los policías siguieron calentando, güey. Chingando, jodiendo. Pues, ¿qué pasó? Adivinen cómo salió toda la rebel y toda la mono. Súper emputados. Es un pedo de la sociedad. La sociedad y su comportamiento no es, no sucede, no pasa todo lo que hacen. No más porque sí. No más porque se les ocurrió. Es por una serie de circunstancias sociales que están pasando en la vida de cada una de las personas. Y también en las calles y en esas circunstancias. Yo me bajé hacia Tlalpan y eso se convirtió en una zona de guerra. Los más decentes le pedían, en este caso a los Pumas, le pedían así a gente que veían en los carros, que eran a veces como familia con niños, con camisetas de la América. Decían, quítate la camiseta, quítatela, quítala. Hasta ahí era la agresión que pasaba. Y ya más adelante, durante todo Tlalpan, fui caminando. No tenía con qué grabar absolutamente nada. Y entonces veía güeyes madreados cada 30 metros, como si fuera una zona de guerra, güey. Todos estaban emputados y granaderos aventando, bueno, no los granaderos, sino la montada, aventando el caballo a todo mundo. Fatal, güey. Fue una experiencia bien fea de poder vivir tan de cerca y tan adentro. Lo que vive semana con semana algunos de los integrantes de las porras, en una cosa que yo amo cabrón, que es el fútbol, güey. Es algo bien chido que puedes compartir, que van familias enteras a ver los partidos. Y que estos que son los fanáticos mucho más aguerridos, en todo sentido, hablo también en los sentidos positivos, pues que los traten así durante tantos años, pues no está chido. O sea, no sé qué fue primero el huevo o la gallina, pero creo que todos tenemos... O sea, violencia genera violencia y esa no es la solución. Esa ya nada más es la contención y el jurita, pero la enfermedad es mucho más de fondo. Entonces, ojalá encontraran una forma para que no pasara eso y que nuestros estadios sigan siendo seguros y que nos la pasemos muy bien. Ahora que estuve en Rusia, estuve haciendo la cobertura de los partidos. Y yo creo que en el único partido en el que hubo así como conatos de bronca fue en el de Brasil contra México. Había gente muy agresiva, tanto de los mexicanos como de los brasileños. Había muchos provocadores. Las cosas como que se calmaban relativamente rápido. Pero es una belleza que puedas ir a los estadios y veas la cantidad de gente que está disfrutando del espectáculo y que se le está pasando a toda madre. Eso está bien chido. Así que les mando un abrazo a todos mis amigos de La Rebel, de La Ultra Plus, de La Monumental, de Los Libres y Locos, de Los Rayados y de todos los que se me hayan olvidado y del fútbol mexicano en general. Los quiero mucho, disfruten mucho, alienten a su equipo, compórtense chingón a la altura de la afición que son y denle una pinche cachetada con guante blanco a todos los policías provocadores y los policías que se rifan y que se tienen que partir su madre y que muchas veces también los lanzan como carne de cañón. También les mando un abrazo. Un saludo, yo sé de muchas historias que tampoco están tan chingonas y que tienen que estar viviendo ustedes. Entonces, nada más dense cuenta que tanto la afición como los policías, los dos son ciudadanos, son mexicanos, somos hermanos. Perdón por el mensaje de paz, de hermandad que les estoy dando. No quiero que suene mojigato, pero neta piensen que enfrente tienen un hermano. No se estén dando en la madre entre ustedes. Yo soy Alex Montiel, pásenla chido, suscríbanse, síganme en todas las redes sociales y nos vemos en el... Bye. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.